Música El miércoles primero de febrero comenzó en nuestra universidad el curso de preparación universitaria correspondiente al ciclo 2017. Este año la verdad que ha sido un inicio de clase con una normalidad extraordinaria siempre el primer día es complejo, los inscriptos son unos 9100, 9200 las carreras que van adelante son kinesiología, enfermería, administración, trabajo social, ingeniería informática y han comenzado los cursos realmente con toda normalidad. La pirámide etaria de nuestros estudiantes va disminuyendo, cada vez son más jóvenes ahora el promedio está en 26 años, pero el 57% de los estudiantes tienen como máximo 24 años los dos tercios de los estudiantes de la universidad son estudiantes, son mujeres por supuesto esa proporción crece en el área de salud hasta las tres cuartas partes y disminuye muchísimo en el área de ingeniería donde la mayoría son hombres como ha pasado tradicionalmente. La verdad que estamos orgullosos y la verdad que hay que felicitar al Instituto de Estudios Iniciales por ese ciclo que siempre es un operativo mayúsculo, ¿no? Dividamos los 9000 alumnos con las aulas para 30 alumnos cada uno tiene una cantidad de cientos de cursos, bueno, funcionaron. El CPU tiene tres materias, matemática, lengua y taller de vida universitaria matemática y lengua tienen cuatro horas semanales cada una, taller de vida universitaria tiene dos horas el CPU se cursa durante siete semanas y una cosa muy importante es que el CPU no es eliminatorio la única condición que nosotros pedimos durante el CPU es la asistencia ¿por qué? Bueno, porque nos parece que lo primero que nosotros queremos fomentar o desarrollar en nuestros estudiantes es el compromiso y el compromiso es venir a la universidad por eso también tratamos de acompañar todo el CPU con una serie de actividades articuladas con política y territorio porque también nos parece eso, ¿no? Que esa afiliación se produce no solo en las actividades del aula sino en todas las otras cosas que ofrece la universidad y para nosotros cada CPU es como una gran apertura en el sentido concreto de la palabra, ¿no? Y para este año la verdad es que por un lado en el contexto general en el que estamos nos preocupaba realmente que funcionara todo diríamos mejor que nunca porque sabemos la difícil situación que todos estamos atravesando y sobre todo nuestros estudiantes entonces también teníamos ganas de que este CPU sea realmente una bienvenida para ellos y que sientan que la universidad les vuelve a abrir la puerta a pesar de que las cosas no estarían del todo bien digamos en la sociedad y la verdad es que, bueno, como siempre nos llena como de mucha emoción en los inicios ver llegar a todos los estudiantes a las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche la universidad llena de gente de nuevo yo creo que eso es lo primero que a nosotros por lo menos nos estimula mucho Este año, y ya nos sucedió los años anteriores estamos muy contentos con cómo se va resolviendo y cómo, digamos, cómo encontramos la llegada de nuestros estudiantes siempre trabajamos mucho en ser receptivos y poder saber qué conocen nuestros estudiantes, los aspirantes, ¿no? sobre la universidad y nos encontramos con que saben mucho saben mucho sobre la oferta académica saben cómo funciona esto no pasaba en los primeros años de una universidad tan joven muy rápidamente el boca a boca hace que sepan sepan cómo funciona la universidad por qué vienen qué tienen que cursar cómo cómo es la relación con los docentes y sobre todo que sienten que es una institución que los está esperando y sobre todo que asesinan a las primeras más steguillas